Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Elite Redox, el juego casi perfecto de Pokémon. Estamos aquí en la Cueva Granito, o Granita, no sé cómo se llama, de la ciudad Duford, a punto de hablar con Steven. Y como pueden ver, antes de que podamos hablar, tenemos que pelear. Tiene un equipo de seis. Futuro campeón, eh. Esto no va a ser tan fácil. Por suerte empecé bien. Soy más veloz que tú. Tómalo. Esto no es un Cloudsire, y lo está a punto de descubrir. Eso me va a acabar. Mis defensas son malas. Adiós, Zorua. Rogadier. En este juego, como pocos, o más bien como ningún otro, los Pokémon cuentan con cuatro habilidades. Todos, incluyendo los de los oponentes. Tres fijas, que son las tres de abajo, y una cambiable, que en este caso es, elegí tener proteína. Pero tiene otras tres habilidades que puede intercambiar. Este juego también tiene EVs modificables, en cualquier momento. Al igual que te da todos los TMS y objetos para iniciar. Al iniciar el juego, te da a elegir entre niveles de dificultad. Estamos jugando en la dificultad normal. Tiene una fácil, una normal, y una difícil. El juego está algo difícil. Tiene límites de nivel. Y cada medalla te aumenta esos límites. Eso dolió bastante. No puedo creer que era más rápido que yo. Cae de uno solo. Después de la primera medalla, nuestro límite es 28. Así que eso les puede mostrar qué tan difícil va a ser este juego. Vuelta en U. Eso no hizo nada. Slegoo. Este juego también cuenta con todos los Pokémon de las nueve generaciones. Al igual que algunos Fakemon. Que no son realmente Fakemon. Son Pokémon existentes con tipajes cambiados. Pero eso también les cambia su apariencia para coordinar un poco más con el tipaje nuevo que tienen. O vamos, esto va a ser un poquito molesto. Ahí está. Pulso, agua, terremoto. Por poco me acaba. ¡Da tres golpes! Ok, eso es malo. El juego también cuenta con habilidades completamente nuevas. Hechas con mucho ingenio. Y que vuelven a todos los Pokémon competitivos, digamos. Usables. Vamos Palpitode. Skull. Eso duele. Esto es malo. Voy a perder contra Steven. Creo todo su equipo hasta ahora ha sido parcialmente a cero. Esa cosa es fantasma y a cero. Esa cosa es fantasma y a cero o planta y a cero. Siempre lo olvido. Pero sé que es lenta. Lenta como todo. Proteína, oscuro. Tómalo. Es fantasma. Au. Terremoto. Fui más veloz que esa cosa. ¿Qué tan lento puede ser? Y acabamos de ganar. Tienes mucho potencial. En vez de dinero te dan puntos de batalla. Eso es lo que ocupas para comprar los Pokémon falsos. Esto es un Fakemon. Y un Abra oscuro. Y a buscar a Broly porque aún no está Slateport. Vámonos. Los veo después de esta ruta porque hay muchos entrenadores aquí. Esto va a ser un tanto molesto. Derroté a la mayoría de esos entrenadores. Y como siempre supongo que tengo que venir a hablar aquí. Salgo corriendo. Hola Broly. Wow. Esta línea está demasiado larga. ¿Qué sucede aquí? Oh vaya. ¿Buscas retar al líder de Dufort? Si soy yo. Broly. Supongo que quieres pelear. Entonces regresaré al gimnasio. Bueno pues aquí vamos contra Broly. Líder de Dufort. Adentrado de las olas. No me importa. Vamos a barrerlo. Tómalo. De uno solo. Después de esto vamos a tener tantas evoluciones. Porque espero suban más C por 10 esos niveles. Pomod. Eso es ilegal. No deberías poder tener eso. No evoluciona ese nivel. Yo tengo un pomo y no puede evolucionar. Pero hay que darle con todo. Tal vez no lo viva. Si tengo suerte. No le hizo nada. Lamentablemente. Hice el ataque equivocado. Tengo que deshacerme de esta basura. No soy atacador físico para nada. Terremoto. Lamentable. Oh sí, sí. Esto lo va a acabar. 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 Apúrate. Terremoto. Sí. No le importa. Vamos. Giro rápido. Y quitó las puas tóxicas. Zorua. Parece un Sligu. No me afecta. Intentó darme un golpe. Tipo lucha. Tómalo. Por poco. El veneno. El veneno. El veneno. Toxicroak. Tómalo. Bola sombra. Soy muy veloz. Lo intento de nuevo. No funciona contra mí. Ilusión. Es una muy buena habilidad. En especial cuando eres tipo fantasma. Lilligant. Esta cosa me va a dar una patada tipo planta. Al menos. Ah. Ya me había emocionado. Claro. Tiene un objeto que la dejó vivir. Uno. Me vuelvo. Quien realmente soy. Dos. Ni siquiera llegó la tercera. Frogadir. Tú eres mi más veloz. Espero seas más veloz que esa cosa. Aunque. Me parece que está completamente evolucionada. Falló su. Ataque. Eso me hubiera acabado de uno solo. ¿Sabes Lucario? Tú y yo no somos tan distintos después de todo. Oh. Eso me va a acabar. Super efectivo. Y Stab. Oh. Locamente creo que Slegu puede. Onda vacío. Estás confundido. Y de otro de estos te acabó. Se lastimó. Ganamos. Wow. Hay un desnivel entre su ataque y su defensa. ¿Era su último? Sí. Segunda medalla en la bolsa. Pero pueden ver cómo cometiendo dos o tres errores no hay vuelta atrás. O sin un plan. Mi plan ahí siempre fue solo usar la habilidad de ilusión. Y aprovecharme del hecho de que tengo un Pokémon tipo fantasma. Y así de fácil. Ya subió nuestro límite de niveles. Estoy oculto en los arbustos. Y así se sube de nivel en este juego. El siguiente límite es 44. Va a ser muy difícil derrotar a... Viejito como se llame. Y un montón de evoluciones. Zorua. Azoror. Versión de Hisui. Frogadera Greninja. Muy buen diseño. Pomo a Pomot. Ese es el grito de Guard of War. Sligu a Gudra. Esto será el aumento más grande de poder definitivamente. Gudra de Hisui. Palpatote a Seismatoad. Eso es casi un Swampert. Ey, tú eres el del túnel de Rosborough. Toma esto. Es un Cloncher. Perdóname. Es nivel 37. Espero nunca volver a verte. Hay que guardar porque esto sí será difícil. Laprasite X. ¿Para Mega Lapras? Ahora sí. Yo lo salvo. Tiene que salir de aquí. Porque vienen estos tipos. ¿Qué? ¿Contra mí? Vamos. Bola Sombra. Él es muy especialmente defensivo. Pero aún así casi estuvo. Ahora ya saben que soy. Desearía poder hacerlo. Vamos Gudra. Uy, un ataque de fuego. Eres un suertudo. Hijo de tu madre. Pomot. No hay manera de que lo viva. Para nada. Lock Kicks. No sé lo que eres. Pero toma. ¡Oh! Insecto lucha tal vez. Pero te ves frágil. Eres oscuro. Vuelta a nu. Y vamos Clotsire. Él también va a ser Vuelta a nu. Puse púas tóxicas. Doble púas tóxicas. Y Delmice. No es acero entonces. Es fantasma y planta. Oh no. Sí es acero. Tengo habilidad corrosivo. No. No. No sé qué sucedió ahí. Mi habilidad Aftershock. Alto. Alto. Casi. ¡Au! El veneno lo acabó. Gracias a que son dos capas. Clotsire. Esto. Ya lo tenemos ganado. Patada hacha. Oh el segundo. Oh ya perdí. Solo me quedan dos. Bola sombra. Bola sombra. Soy ultra veloz. No me queda más que hacer bola sombra. Skull. Proteína. Agua. Skull. Dos. Tres. Ya perdí. Ya perdí. ¿Por qué? Eso también es algo que hace este juego. Que no siempre me gusta. Le dio nuevos tipajes a algunos Pokémon. Para balancearlos supongo. Terremoto. Suu. Casi. Casi. Ay. Es más veloz que yo. Mi habilidad. Piel roñosa. Ganamos. Aquí viene el pez gordo. Este juego es difícil. Olvidé decirlo. No olvidé decirlo. Pero lo tengo que repetir. Pues vamos. Anda. No me sanó. Para nada. Mighty Gena. Seismatode. Oh vaya. Tengo casi todo mi equipo. Fui más veloz. Eso está loco. Sharpido. Eso es más veloz que yo. Gudra. Tú tal vez puedas. Rayo. Ok. Definitivamente Sharpido va a caer. Esta vez fue la buena. Cae su velocidad. Doble. Casco. Rocoso. Y rayo. Jeje. ¿Qué sigue? Ni siquiera he visto el resto de su equipo. Crobat. También más veloz que yo. No viví eso. Cayó su velocidad. Tal vez Greninja sea más veloz ahora. Sí. Es habilidad de Gudra. Es muy buena esa habilidad. El Lekid. Malo, malo, malo. Vuelta. No. Soy más veloz. Vamos. Algo eléctrico. Sí. Descarga. Está levitando. Sí que Fasad. Eso no hizo mucho. Giga Drenado. Eres horrendo. Hitmonchan. Puño Drenador. Y de nuevo. Puño Drenador. Y por último. Puño Drenador. Le queda uno. ¡Oh no! Ya le ganamos. Líder Archie. Cae. Salgamos de aquí. No sé qué premio me pueda dar. Devon. Tal vez la banda para Mega Evolucionar. Ah. Un objeto que ya tengo. Bueno. Solo logramos obtener una medalla este capítulo. Pero pelear contra Archie. Y después contra nuestra rival. May. También son buenas batallas. En especial por la dificultad de este juego. Si logran pasarlo en modo difícil. Son mejores que yo en Pokémon. Pulso Umbrio. No. A ver qué tal nos va. Huracán me acabó de un solo. Esto ya está mal. Falla tu Huracán. Vamos. No fallas. Terremoto. Eso funcionó. Terremoto. No. Seré más veloz esta vez. También. Oh no. También para ti soy más veloz. ¿Podemos barrer? Oh no. Sí podemos barrer. Zor Hork. Zor Hork. Rayos. Bola Sombra. Solo le activa su disfraz. Seismetode. Puño sísmico. Puño sísmico. La cagaste. La cagaste. Mi habilidad. Mi habilidad. Vamos. Ganamos. Este juego es difícil. Esta rival es fuerte. Mi equipo es bastante bueno. Y con eso. Aquí la dejamos. Gracias por ver. No olviden suscribirse. Y espero verlos para el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Bye.